¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es lunes, es 28 de marzo del año 2022. Estos son los titulares. Una mujer fue herida de bala. El hecho ocurrió en los apartamentos al sur de Tulsa esta madrugada. Dos mujeres asesinadas en casos separados el fin de semana en la área de Tulsa. Continúa la búsqueda de dos personas desaparecidas extrañamente en el condado de Tulsa. Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Nelson Muguel. Gracias, como siempre, por su sintonía, como cada mañana aquí en las noticias. Vamos a analizar en conjunto lo más importante de la información principalmente ocurrida en el ámbito local. Lo que pasa aquí. Lo que pasa, lo que nos interesa y lo que nos afecta aquí en Tulsa como comunidad. Vamos a iniciar con el clima. Oiga, el clima. Pues estamos en Oklahoma, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Bueno, ¿cómo pinta el clima este inicio de semana? Hoy se esperan temperaturas cálidas. Probablemente estaremos rozándole ahí a los 80 grados. Los vientos del sur y, ojo, hay riesgo inminente de incendio. Trate de no hacer fuegos porque los incendios, las condiciones de viento, el pasto seco, incrementan el riesgo de incendio forestal. Para mañana, para mañana martes, alta probabilidad de tormenta por la noche. Si bien mañana será otro día cálido y también ventoso durante el día, a medida que se acerque un frente frío, el martes por la noche, es decir, mañana las tormentas llegarán en el oeste de Oklahoma y estarán avanzando en una línea hacia el este y estarán llegando por la noche madrugada del miércoles aquí al área de Tulsa. Fuertes vientos es la principal amenaza en estas tormentas. Una probabilidad de granizo junto con alguna probabilidad de formación de tornados. Esperemos que no. Debemos estar pendientes del desarrollo del clima desde la medianoche del martes y madrugada del miércoles. Para el miércoles se espera un día fresco y ventoso con temperaturas en los 50 grados. Podría haber algo de lluvia hasta el miércoles. El jueves estará soleado con máximas cercanas a los 60 y seguirá el viento. Bueno, pues a ver cómo nos trata el clima esta semana. Vamos con información del Capitolio Estatal. Mire, cientos de proyectos de ley ya superaron la fecha de la legislatura de Oklahoma la semana pasada. Ahora los de la Cámara de Representantes que no han pasado el proceso legislativo serán discutidos en el Senado y viceversa, el de Senado se va a la Cámara de Representantes. Más de 300 proyectos de ley del Senado serán escuchados en la Cámara y 380 de la Cámara de Representantes van al Senado Estatal. Varios legisladores coinciden que un tema prioritario, ojalá sea cierto, es la educación pública y sus deficiencias presupuestales. Que le metan más dinero a la educación, señores legisladores. Eso es lo que urge. Siguen por ahí insistiendo algunos con esta propuesta de ley que por dos votos afortunadamente no pasó, que le iba a quitar dinero público a escuelas públicas para podérselo inyectar a las escuelas privadas mediante un voucher o un bono que los señores que ya pueden pagar la escuela privada iban a tener un gran descuento. Y la gran mayoría de los que aquí nos vemos, nos escuchamos, que sinceramente no podemos pagar una escuela privada, pues nos iban a quitar ese dinero, se lo iban a llevar, quitándole así presupuesto a los distritos de escuelas públicas. Afortunadamente no pasó, pero los señores que quieren beneficiar a los dueños de las escuelas privadas siguen insistiendo y dicen que el proyecto de ley no está del todo muerto. Vamos a ver qué pasa. Por cierto, por cierto, no hay que olvidarlo. El senador Michael Brook Jiménez, que siempre lo digo, es amigo de nosotros, él votó a favor de quitarle dinero a las escuelas públicas para que se vayan a escuelas privadas. No hay que olvidarlo, es nuestro amigo, pero esas cosas no se olvidan, hay que tenerlo presente. Y bueno, hablando de leyes, hay un proyecto de ley que permitiría que cualquier persona pueda llevar armas en ferias estatales, en edificios del gobierno. Esta iniciativa está de momento detenida en la legislatura estatal, pero desde la organización esta que se llama la Asociación de la Segunda Enmienda de Oklahoma, que defienden el derecho a la portación libre de armas, dicen que han colaborado en la iniciativa de ley HB 4138. Su dirigente dice que una de las intenciones es permitir, por ejemplo, que las personas lleven rifles a lugares tradicionalmente tranquilos. Dice que le manifestó, se burló, dicen que le manifestaron su preocupación de que si la ley iba a permitir que una persona llevara un rifle AR-15 a una biblioteca, por ejemplo. Y dice que la respuesta es que sí, aunque señala que como concesión en la ley se modificó para permitir únicamente el llamado porte de almas de fuego ocultas, es decir, las que, como su nombre lo dice, las que van ocultas. Asegura que solo es un primer paso. En el lado opuesto, la organización de madres de familia que se llama Moms Demand Action, Moms Demandando Acción, que están en contra de las armas, señalan que los legisladores de Oklahoma traicionan a los habitantes del estado cuando aprueban leyes para grupos de presión en lugar que para sus habitantes y ciudadanos. Advierten que muchos de los habitantes de Oklahoma se están enojando de que los legisladores estatales estén aprobando únicamente la lista de deseos del lobby de las armas. Por ahora, esa iniciativa de ley no ha avanzado. Las mamás, las madres que demandan acción se refieren justamente a que hay una presión impresionante por parte de los fabricantes de armas y una presión económica. Son de los que más aportan para las campañas de los políticos, especialmente de los que hacen leyes. Y de ahí que se diga que es el lobby de las armas los que están logrando que estados como Oklahoma estén aprobando estas leyes que cada día facilitan más que cualquier persona pueda tener armas. Si en este momento ya está muy fácil, con una ley que te permita llevar una metralleta a una biblioteca, digo, o sea, como para qué necesitas... Eso es lo que uno no entiende de estas leyes, de estos señores. ¿Para qué carambas necesitas una metralleta en una biblioteca, por ejemplo? Pero en fin, Sandy Milanes me dice, bonito día, feliz inicio de semana, muchas gracias. Oye, vamos a cambiar de información un poco a más amable, o muy amable, mejor dicho. La superintendente estatal de educación, la señora Joy Holmster, le dio un reconocimiento a un jovencito de Muscogee que se llama Debjohn Johnson. Él es alumno de sexto grado en escuelas públicas de Muscogee. Este niño es considerado un héroe. El reconocimiento se dio la semana pasada durante la reunión del Consejo Estatal de Educación. Fue un acto a nivel estatal. Y es que este joven es considerado un héroe, salvó no a una, a dos personas en un mismo día. El primero le hizo, a uno de sus compañeritos de escuela, le hizo lo que le llaman la maniobra de Heimlich. El compañerito de él se estaba asfixiando, comió algo y se le atoró en su traque, en su garganta. Esta maniobra, haces que alguien lo, como que lo abrazas por la parte trasera, pero lo, voy a decir la palabra, no sé si se diga, lo presionas. Y esto es la diferencia entre la vida y la muerte, porque expulsa el objeto que le esté, el objeto, lo que sea que le esté tapando su respiración. El niño lo supo hacer, se lo aplicó a su compañerito y le salvó su vida. Fue la diferencia. Y por si fuera poco, ese mismo día, este mismo niño en Muscogee, vio que una casa muy cerca de la de él se estaba incendiando y ayudó a una persona con discapacidad, sin importar el peligro, ayudó a sacarlo de la casa. Imagínense usted, este niño, Dave Bond, pues fue reconocido a nivel estatal. Ya había recibido un reconocimiento por parte de las autoridades de seguridad pública de Muscogee, policía y sheriff. Y ahora, pues fue reconocido por el Departamento Estatal de Educación. Dice la superintendente que hay héroes y luego hay héroes como Dave Bond Johnson. Además, la superintendencia estatal de escuelas públicas de Oklahoma declaró el 24 de marzo como el día de Dave Bond Johnson. Muchas felicidades, muy, muy merecido reconocimiento. Y le habíamos platicado esta historia hace algunas semanas, algunos meses. El hermano de este niño es socorrista y creo que el niño quiere ser socorrista, el jovencito. Entonces se la pasa viendo videos. Fíjese, algunos vemos videos de música, otros de viajes, etcétera. Pues él se la pasa viendo videos en YouTube de socorristas, de técnicas de auxilio, de técnicas de primeros auxilios. Y gracias a uno de esos videos de YouTube aprendió esta maniobra de Hemlich que le permitió salvarle la vida a su compañerito que se vio ahogado con un objeto de comida, con un pedacito de comida. No podía respirar, le hace la maniobra, expulsa el objeto y pues prácticamente le da una segunda oportunidad. Muchas felicidades, de verdad, muchas felicidades. Más historias así, por favor. Vamos a cambiar de información. A casi una semana de un tornado que azotó la localidad de Kingston, Oklahoma, sus habitantes todavía se están recuperando. La localidad está ubicada a 181 millas al sur de Tuls. Organizaciones como la Cruz Roja Americana siguen brindando ayuda a los afectados. El sábado tuvieron una reunión con varios afectados. Analizaron la asistencia, entregaron algunas asistencias. Van a recibir asistencia de recuperación de vivienda temporal. El tornado del lunes pasado, exactamente hace ocho días por la noche, dejó al menos 70 casas destruidas. Muchos habitantes pues no tienen dónde vivir. Negocios destruidos, así que necesitan mucha ayuda. Pero estos días han sido importantes en la evaluación y el conteo de los daños. Les dio duro este tornado, ese pequeño pueblito. Otra información, un importante proyecto vial en el sur de Tulsa está entrando en la fase 2. Y ojo, si usted circula por ahí, el gobierno de Tulsa trabaja en la calle Yel entre la 81 y 91. Llevan cuatro meses ya trabajando. Han reducido la circulación. Han tenido que hacer cortes intermitentes. Pero ojo, porque a partir de hoy ya no podrán usar Yel en ese tramo entre 81 y 91. Van a tener que tomar o Harvard o Sheridan, ya que la Yel va a cerrar por completo al tráfico. Hay que recordar que desde noviembre han estado trabajando allí en el área. Es el proyecto de ampliación de la carretera. Ha llegado a un punto en el que ahora tienen que tomar todos los carriles de la Yel con maquinaria pesada. Cuando termine la construcción serán seis carriles, tres de ida y tres de venida, facilitando el flujo de tráfico entre la autopista Creek Tourbank y la Interestatal 44. Se estima que esto tarde cuatro meses o quizá un poco más, dependiendo del clima. El proyecto va a costar unos 30 millones de dólares. El alcalde de Tulsa, G.T. Bainon, dice que es el proyecto vial más costoso que el gobierno de Tulsa haya realizado jamás. Las personas que viven en el área de Yel van a poder seguir entrando y saliendo. Pero ojo porque van a haber demoras, por supuesto, sobre todo cuando la maquinaria pesada esté sobre la calle Yel. Si vive por el lugar, si tiene que circular como el lugar, tómenlo en cuenta porque van a ser unos meses difíciles. Pero desde luego que vale la pena cuando el trabajo esté terminado. Imagínense seis carriles va a liberar la circulación de esa área que era ya muy problemática. En otra información, una persona murió al estrellarse con un edificio histórico en Sperry. Y el asunto es que este edificio, esta parte salió en una película de los años 80. Los bomberos de Sperry afortunadamente salvaron el lugar que fue filmado luego de que este conductor se estrellara y muriera en la madrugada del domingo. Lo que provocó que un incendio se generara a raíz del choque y que el edificio se colapsara. Ahora, la Organización Sin Fines de Lucro, Coulson-Uber Sperry, tiene como objetivo revitalizar la ciudad. Ellos están trabajando para que estos edificios, bueno, este ya no se va a poder, pero que los otros a un lado se conserven. Ya que aparecieron en la película de Outsiders, que fue filmada hace 40 años en el área de Tulsa y también ahí en Sperry. El museo, el museo de la película que está en Tulsa, dijo que el edificio fue golpeado por un automóvil que era seguido por patrulleros, por agentes de la patrulla de caminos de Oklahoma. La patrulla de caminos no había confirmado si eso fue lo que pasó. Lo que sí es que la persona que se estrelló ahí, pues finalmente perdió la vida. Otra información, el sheriff del condado de Tulsa sigue trabajando en un extraño caso. Quieren más evidencia. Tres personas desaparecieron en el área de Turley, aquí a un lado de Tulsa. Esto fue en octubre pasado. Desde entonces, de esas tres personas, solo han encontrado a una. Bueno, encontraron su cuerpo de uno que se llama Jack Rims. Ayer domingo, agentes de la patrulla de caminos de Oklahoma se metieron a una propiedad. Bueno, llevaron una orden a una propiedad y bueno, no tenían una pista o razón en particular. Sin embargo, hicieron una búsqueda. Busos se metieron a un pequeño estanque. Están buscando todo lo que pueda servirles. Quieren respuestas los detectives del sheriff. Reconocen que es un caso muy inusual. Prácticamente estas personas desaparecieron extrañamente, mágicamente. Han pasado cinco meses desde que Jack Rims, de Wayne Shelby, desaparecieron después de que iban a un espectáculo de caballos en Fort Worth. Una semana después de su desaparición, la madre de Shelby, que se llama Glenda Cookie Parton, también desapareció mientras estaba buscando a su hijo y a su amigo. El auto de esta mujer fue encontrado en la autopista 75 y poco después encontraron el sedán de su hijo Jack en el parque Mahone Park. Todo esto muy cerca de esta vivienda que estuvieron revisando ayer. El 31 de octubre fue encontrado el vehículo. Es una solo una milla de su casa. Y también se encontró el 31 de octubre el cuerpo de Jack Rims en Turley. En ese momento se determinó que había sido un homicidio, que había sido asesinado. Ayer los buzos de la Patrulla de Caminos de Oklahoma, que son los que tienen este equipo, revisaron el pequeño lago. Y no solo estaban buscando un cuerpo. También buscaron cualquier cosa. A lo mejor armas. A lo mejor un arma que hayan tirado. Decían las autoridades. A lo mejor un teléfono. Bueno, el sheriff dijo que una persona de interés fue interrogada en el caso, aunque luego fue liberada. Pero esta persona de interés, que era un trabajador de uno de los de un rancho de esta familia, todavía sigue siendo. Bueno, no ha sido eliminado, digamos, de la lista de sospechosos. No ha podido. No se puede deslindar, digamos, del caso. Sigue en investigación. El sheriff va a seguir hoy con esta investigación. Van a llevar perros entrenados en buscar cuerpos. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede haber algo enterrado. Un extraño caso. Decía ayer la vocera del sheriff que en el tiempo que ella lleva trabajando en la agencia, en el sheriff del condado de Tulsa, nunca habían tenido un caso de esta complejidad. Está muy, muy raro. Es muy, muy raro qué está pasando por ahí. Ojalá que sí se encuentren más respuestas. Digo, que se cierre el ciclo. Porque también en algún momento ha habido preocupación de la gente que vive en esta parte de la ciudad. ¿Qué está pasando? Están levantando gentes. ¿Qué puede ser lo que ocurra? En otra información, una mujer recibió un disparo en un complejo de apartamentos al sur de Tulsa anoche a eso de las 8.15. Fue en los apartamentos Savannah Landing. Estos apartamentos siempre están en las noticias por la violencia que desgraciadamente y la inseguridad y la criminalidad que se genera ahí. La mujer fue llevada a un hospital cercado con una herida de balas. Espera que esté bien. Según la policía, estaban buscando al tirador. Por cierto, que en estos apartamentos es donde se pretende, es una información separada, instalar el primer bloque de cámaras de vigilancia que la ciudad quiere hacer. El gobierno de Tulsa quiere hacer unas pruebas. Ojalá que sea lo más pronto posible, porque eso pudiera ayudar. Pues a lo mejor no a reducir, pero cuando menos a identificar más rápido a las personas que cometen crímenes en esta área de la ciudad. Y en otra información, una mujer fue encontrada muerta cerca de la calle 71 y Peoria en los apartamentos Abondel la noche del sábado. La policía dice que estaban haciendo uno de estos llamados chequeos de bienestar. Cuando encontraron a esta mujer de nombre Cheryl Thomas, de 60 años de edad, los detectives determinan en primera instancia que se trató de un homicidio. Ya están realizando la investigación correspondiente. Hasta ahora no había ninguna persona arrestada en relación con este homicidio. Más información. En un caso diferente, una mujer fue encontrada muerta en su porche delantero en una casa en la localidad de Turley, exactamente en el límite con Tulsa. Esto fue el viernes. Ella se llamaba Elizabeth Dillard, tenía 27 años de edad. Fue encontrada muerta con una herida de bala a eso de las 7.45 de la mañana del viernes cerca de la calle W56 y el boulevard Martin Luther King. El caso está siendo investigado por la policía de Tulsa. Oigan, otra información. Mira, le voy a platicar este caso muy curioso. La policía de Tulsa es llamada desde el Cuitrip de la 15 y la Denver en el downtown de Tulsa. Un hombre estaba con un cuchillo en mano y pues lo agitaba y como que quería agredir a la gente. Obviamente esto generó pánico. Llaman a la policía. La policía llega al lugar. Le ordena al hombre que baje el cuchillo y que se rinda. No lo hace y comienza a correr y se va hacia Riverside y luego se mete al río. Y se llegó hasta medio del río. Se puso en una roca y se sentó allí durante aproximadamente una hora. La policía seguía trabajando para localizar a la víctima, a ver a quién había amenazado. No localizaron. Así que la policía se fue y lo dejó ahí esperando que él saliera de forma voluntaria. Los detectives regresaron a Cuitrip porque querían revisar los videos del incidente. Querían identificar quién era este hombre a través de los videos. En las imágenes, el sujeto, imágenes y audio, se ve que amenaza a un policía. En ese momento los policías no lo vieron, pero en el video quedó grabado. Y le dijo al policía, si agarras mi cuchillo, si me quitas este cuchillo, te voy a matar. Palabras más, palabras menos, fue lo que dijo. Y desde luego, pues esto ya entra, ya es un caso totalmente diferente a amenazar a un policía. En el río, una persona, no era policía, se metió al agua. Trató de convencer al hombre de que regresara y se entregara. Logró convencerlo. El hombre le entregó el cuchillo a esta persona y luego lo convenció de que llegara hasta la orilla. La policía regresó, lo estaba esperando. El hombre como que no quiso regresar, pero finalmente volvió al agua. La policía lo arrestó. Se llama Jeremy Simmons. La policía de Tulsa dijo que el hombre se estaba refiriendo a sí mismo como que él era Dios. Y ya estaba detenido. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Bueno, pues así las cosas. Oigan, les quiero compartir y muchas gracias a ustedes por su preferencia durante este tiempo que llevamos en las noticias poco más de un año. Ya casi vamos a cumplir el segundo año con un servidor al frente. Les quiero compartir que la industria de la radio y la televisión de Oklahoma ha decidido otorgar a la K-Buena, a KXTD, un premio como el mejor video streaming de la industria de la radio y la televisión en el año 2021. La Oklahoma Association o Broadcaster, la Asociación de Emisoras de Oklahoma, que agrupa a todos los canales de televisión y todas las estaciones de radio del estado, cada año en su gala anual, en su convención, otorga diferentes premios. Y en este caso estamos muy orgullosos. La K-Buena ha ganado este premio por las transmisiones en Facebook que estamos realizando diariamente. Y que gracias a su preferencia hemos llegado a la comunidad, pero el que ahora la radio y la televisión, los jueces de mayoría anglosajona, de mayoría blancos, reconozcan que la K-Buena está haciendo un trabajo importante en esta transmisión, de verdad que nos llena de mucho orgullo. El señor Esteban Torres y Patricia Moguel, propietarios de la K-Buena, recibieron la noche del viernes el reconocimiento otorgado aquí en el Casino River Spirit, en el marco de la Convención Anual de la Oklahoma Association of Broadcaster, la Asociación de Emisoras de Oklahoma. Y bueno, pues ahí estuvimos presentes. La verdad que muchas gracias a todos ustedes, porque pues esto es posible. Primero, gracias a los, a ustedes que nos hacen el favor de su sintonía cada mañana. Muchas gracias. Muchas gracias también a mis jefes, a los dueños de la K-Buena, que si son sin su apoyo y su respaldo, pues no podríamos brindar esto que ya se ha convertido en un servicio a la comunidad, un enlace entre la comunidad y los recursos a su alcance. Y también en este método de información. Fue para mí personalmente un orgullo el que en la gala anual de la Asociación de Emisores de Oklahoma, que agrupa a la radio y a la televisión de todo el estado, hayan decidido que la K-Buena se merecía el premio como mejor transmisión streaming de video del 2021. Y además fue para mí un orgullo, y creo que quiero compartirlo con todos ustedes, que en esa escena que agrupa la radio y la televisión vinieron, un año se hace aquí y un año se hizo en Oklahoma City, este año fue aquí en Tulsa, vinieron los medios de Oklahoma City y de todo el estado prácticamente estábamos reunidos ahí, y escuchar parte de nuestra transmisión en español, en medio de una escena donde el 95% de las personas eran de la comunidad anglosajona, pues también nos llena de mucho orgullo ese reconocimiento y esa parte que destaca a la K-Buena como un importante medio de comunicación. Les comparto parte de esta premiación. Next up is a relatively new category with tons of potential for our radio stations, video streaming general. The winner is KX-TV Tulsa for vaccination live for our morning show announcer. Now watch the incredible detection, content, and videography, and remember how effective this piece was for the audience that it reached. The winner is KX-TV Tulsa, the winner is KX-TV Tulsa. Y pues aquí presumimos el reconocimiento que nos entrega la Asociación de Emisoras de Oklahoma como el mejor streaming de video por parte de las estaciones de radio del 2021 en este trabajo que me tocó hacer con mi compañero y amigo Rubén Mendoza, pero que es parte de un trabajo en equipo también con el respaldo siempre de Homero Pulido. Y desde luego lo vuelvo a repetir, gracias a los propietarios de K-Buena por siempre permitir y respaldar este trabajo que no tiene otro objetivo más que el ser un espacio de servicio comunitario, de servicio social a nuestra comunidad hispana. Somos una minoría y tenemos que defendernos, protegernos e informarnos correctamente entre nosotros. Muchas gracias por su sintonía, se quedan en la radio con Rubén Mendoza. Yo le espero el día de mañana o antes, si es que hay algo importante que reportarle. Buenos días, feliz inicio de semana. Solo nosotros tenemos el auto de tus sueños, de tus sueños. ¿Te prometieron el auto de tus sueños? Pero se convirtió en pesadilla. Que no te pase esto, no compres una pesadilla. Mejor ven con los expertos de Azteca Motors a cualquiera de sus tres sucursales en Tulsa. Si te gustó este contenido, compártelo para que llegue a más personas en la comunidad. Hasta aquí el noticiero con Rubén Mendoza. Está usted bien informado. Siga en nuestras plataformas digitales. Búsquenos como Qué Buena Tulsa en todas las redes sociales o québuenatulsa.com Juntos como Qué Buena Tulsa en 다� Speaker 2